¡Suscríbete al canal! En Instagram, en Facebook, en X, en Tinder, en todos lados estamos como Arroba Autos y Más, mi cuenta de Instagram, Arroba Soy Coche Ramón, estoy con Sopita de Lima y hoy nos acompaña en el estudio Katy León. Katy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola José Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar esta mañana con ustedes, esta noche con ustedes, espero estén muy bien. Mañana noche cuando nos estén viendo. Mañana noche cuando ustedes nos estén viendo, muy bien, muy contenta con eventos que se presentaron esta semana, tuvimos varias presentaciones por parte de Porsche, por parte de BYD, pero comenzamos con esta, que la verdad estuvo muy interesante, nosotros estuvimos en la arrancada de la carrera panamericana el año pasado y íbamos a tener una entrevista con Patrick Dempsey, pero al final estuvo un poco complicado. Lo que sí pudimos ver es uno de los Porsche Cayman 718 GT4 RS carrera panamericana que estuvieron corriendo en la categoría y dos de ellos, uno lo corrió Patrick Dempsey y el otro se exhibió el día de esta semana. Bueno, ¿de qué se trata este vehículo? Les contamos, solo hay dos modelos disponibles, esta es una edición especial, celebrando los 70 años de la carrera panamericana, pero también en conjunto se celebran 60 años de Tahoyer haciendo este reloj carrera, haciendo homenaje a la carrera panamericana. Entonces se hizo esta edición especial que participó el año pasado en esta categoría, dos vehículos y este que tuvimos la oportunidad de conocer en una de las agencias de Porsche, va a ser subastado en el evento PASTEG y la puja comienza en 8 millones de pesos. Y seguramente se va a ir a 12 porque es un doble aniversario de la marca de relojes que ya mencionó Katy, que no volverá a mencionar, y la marca Porsche con dos coches excepcionales que seguramente junto con el coche te dan el reloj especial, edición especial o no? No, al parecer no, simplemente es el vehículo, pero el otro vehículo, el que estuvo manejando Patrick Dempsey, que tiene otro número este, si no me equivoco es el 154 o el 152 o viceversa, el que manejó Patrick Dempsey está expuesto en un museo y tiene su firma y ese también va a ser subastado. Pues es una joya, es un auto de colección, seguramente alcanzará los 10 o 12 millones de pesos y con el tiempo esto se irá incrementando notablemente. Pero también esta semana estuviste en el lanzamiento de BYD Dolphin Mini EV, el vehículo que duró 6 horas como el vehículo eléctrico más barato de México, porque luego se lo quitó Jack, pero cuéntanos de este BYD Dolphin Mini EV. Así es, creo que ustedes ya tocaron ese tema, yo les cuento un poquito acerca de este producto, que la verdad como lo dijo Stella Lee, que es parte del grupo de BYD, es un vehículo que se ve bastante cute, yo lo llamaría así, se ve cute, llama mucho la atención, me gustó la variedad de colores que se presentó, en la presentación oficial estaba en este Sprout Green, no sería el elegido para mí, pero sin duda lo ves en la calle y te va a robar la mirada, va a estar disponible en dos versiones, comenzamos con los precios que fue lo que más llamó la atención y nos dejó con la boca abierta y como mencionaba José Rey, ya lo bien lo saben, duró como algunas horas siendo el eléctrico más barato de nuestro país. El precio de la versión de entrada es de 358 mil 800 pesos y de Dolphin Mini Plus es de 398 mil 800 pesos, que la verdad el equipamiento creo que es de lo que más destaca en este vehículo dentro de los eléctricos más accesibles, a mí me gustó bastante, me gusta mucho el sistema de conectividad que tiene BYD, es súper intuitivo, esta pantalla eléctrica rotativa me fascina. Eso está padre. Está bastante grande. Sí, son de las cosas que no ocupas, pero que de pronto dices, ah, mira, da la vuelta a la pantalla, la pones vertical, la pones horizontal. Depende de qué quieras ver, claro, o sea, 10.1 pulgadas está bastante bien, también tiene el asistente de voz High BYD, y ya tú le preguntas lo que quieras, las asistencias y demás, y tiene un accesorio, no es parte del vehículo, pero tiene un accesorio que es una tarjetita y que tú al tocar uno de los espejos, pues se abre y cierra tu vehículo. También tiene... O sea, es como una llave inteligente. Es como una llave, sí, una llave inteligente, es una tarjetita. ¿Como de hotel, así? Sí, exacto, y esa tú la adquieres ya por tu parte, no viene incluida, pero está llamativo. Y en el tema igual de kilometraje, 300 kilómetros en la versión de entrada y 380 kilómetros en Mini Plus. Recordemos que este tipo de vehículos son citadinos, entonces, con 380 kilómetros, más o menos, por ejemplo, en la Ciudad de México, a lo mejor en Mérida es menos, o lo que sea, pero el recorrido promedio debe ser de 20 kilómetros diarios, entonces, estamos hablando de que te gastas a la semana alrededor de 150 kilómetros, te debería dar dos semanas de carga, sin embargo, esto depende mucho del peso de tu pie, porque entre más aceleres, evidentemente, se consume más batería. Hay que ver cómo va el tema de la infraestructura. Cati, muchísimas gracias. Muchas gracias, José. ¿Cómo te seguimos ahí en tus redes sociales? A mí me encuentran en Instagram como arroba cativaleón. Muy bien, pues muchísimas gracias, vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más de Autos y Más, recuerda, teléfono en la cabina de radio, 55-5166-105, metemos llamaditas, Dios, después de un corte, hablaremos también del Audi e-tron, que traemos a prueba esta semana, que oiga usted, es una locura verdadera, y hablaremos de algunos otros vehículos que también estuvimos manejando a fondo, Fiat Abarth. Sí, regresan los Abarth a México y se lo daremos después de una pausa comercial. Yo soy José Razabala, vamos a un corte, recuerda, Autos y Más en televisión, en MBS Televisión, de lunes a viernes, de 10.30 a 11 de la noche. Ya estamos de regreso, señoras y señores, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros, gracias por acompañarnos, recuerda que estamos en radio y en televisión a través de MBS TV, y hoy vamos a hablar de un producto muy particular, me parece uno de los productos eléctricos más completos, más robustos, más atractivos de la marca de los cuatro aros, sin duda alguna, estamos hablando de e-tron, que ahora tiene este Audi Q8 e-tron Sportback, grande, robusta, un gran nivel de equipamiento, un muy buen empuje y sobre todo con muchas sensaciones muy agradables y la gran calidad que nos tiene acostumbrados la marca de los cuatro aros, que pues es uno de los pilares de Puebla al fabricar en México otra camioneta, pero para todo el mundo. Este Audi Q-tron, bueno, no queda mal, ¿no? Q8 e-tron Sportback, que antes era el e-tron normal, ahora como tú bien lo dices, ya tiene Q8 porque habrá versiones eléctricas de todos los vehículos, entonces va a ser Q5. Está el Q4 e-tron, está el GT RS e-tron GT, que es la mamá de los pollitos. Exacto, pero bueno, la verdad es que tuvo una actualización, o sea, ya es una, digamos un facelift el que se le hace a este Audi Q8 e-tron, además de la parte motriz, o sea, tiene algunos cambios estéticos, una parrilla con ventilas activas que además está iluminada, y otra cosa, adelgazaron también el logo de Audi, es decir, le quitan el cromo y lo hacen muy al estilo del logo de Volkswagen, delgadito y en LED. Que de hecho, no sé si este detalle ya lo viste, y no lo noté hace rato que me subí, pero según yo sí, porque nuestra querida Connie me dijo que lo iban a traer en este Q8 e-tron, o e-tron, que es el logo de los rines, o sea, no importa que las llantas estén en movimiento, se va a mantener siempre firme. Ah, no lo vi, pero ahorita lo... Y de hecho giran, por ahí cuando me tocó la prueba de manejo de este Q8 e-tron hace año y medio más o menos, antes de que llegara a México tenía como ese detalle, pero, y justo después me dijo nuestra querida Connie que sí lo iban a traer a México, entonces yo creo que sí. Ah, pues ahorita lo veremos, pero la verdad es que la parte estética se presenta con rines de 21 pulgadas, con los faros de Matrix o Matrix LED, con los vistos de la nueva, que son como los que tiene Porsche Cayenne, con estos, este tipo de faros que en la noche tiene una iluminación, ayer que me la llevé en la noche en el segundo piso, con la Rueda de la Fortuna, ya que salimos aquí. ¿Había tráfico? ¿No te tocó? Había tráfico, había tráfico, pero bueno, pero creo que vale la pena, la iluminación es algo realmente increíble, la parte trasera no cambia, pero en el equipamiento arranca con un cuadro de instrumentos digital con tres modos de configuración, controles al volante, que son como muy amigables en la parte de los controles del volante, la verdad es que son súper amigables, tres modos de configuración, una pantalla de infoentretenimiento de 10.1 pulgadas y una pantalla extra de 8.6 pulgadas, orientada solamente al tema del climatizador, es decir, tiene la pantalla central del tablero, la lateral del infoentretenimiento y en la parte de abajo del infoentretenimiento, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, viene la pantalla que se utiliza únicamente para el aire acondicionado, tiene sistema ISOFIX para que lleves al chamaco tranquilamente y tiene asistente en el estacionamiento, mantenimiento de carril, asistente de cambio de carril, asistente para intersección, luces de carretera, además del control de velocidad crucero adaptativo. La camioneta, la verdad es que tiene todo el nivel de equipamiento, una batería de 114 kilowatt que da el poder a dos motores eléctricos que nos generan 408 caballos de poder, pero un torque, un torque, oiga usted, un torque son de 489 libras-pie, con una capacidad de hasta 600 kilómetros con una carga completa. completa, su precio, chan, chara, chan... Dos millones doscientos veintinueve mil novecientos. La verdad es que ahorita ya decir es cara o es barata, finalmente creo que la calidad de los productos de Audi, pues tiene un valor y sin duda alguna es un vehículo que vale la pena, claro que vale la pena, y la próxima semana les estaremos compartiendo información sobre supercargadores de la marca o del grupo Volkswagen que instalarán en conjunto con Porsche, con Audi, con Volkswagen y con Cupra para distintos puntos de la República Mexicana en alianza con Evergo. ¿No? Muy bien, bueno, pues con esto tenemos la prueba de manejo de Audi Q8 e-tron, la verdad es que las sensaciones de manejo son como las de un muy buen vehículo eléctrico, la sensación de manejo de un coche eléctrico son bastante similares, es decir, cuando tú pones el pie en el acelerador sientes, luego, luego el torque, en ese momento lo sientes y te echa para atrás, sin embargo, cuando traes un vehículo de alta gama como esta Audi Q8, pues el torque es mucho más interesante, un manejo muy parejo, una aceleración deliciosa y una muy buena insonorización, recordemos que no hay caja de cambios en los vehículos eléctricos, sin embargo, tiene paletas al volante, ¿para qué sirven las paletas al volante? para ver el grado de recuperación que tú necesitas, es decir, si le bajas las paletas al volante y quitas el pie en el acelerador, va a frenar mucho más de acuerdo al modo de regeneración que tú decidas utilizar, de ahí en fuera no sirven para otra cosa, pero bueno, se ve muy bien, se ve muy bien en el vehículo y la sensación y todo, a mí me encanta Audi Q8 e-tron Sportback, ¿no? Sí, pues. Muy bien, pues ahí está. A todos, creo. Ahí está, échale un ojito, dejen sus comentarios y recuerden escribirnos en nuestras cuentas de redes sociales, arroba soycocheramón en Instagram, arroba autos y más, y por supuesto en todas las plataformas, ahí estamos, ahí estamos siempre listos para todos ustedes. Vamos a un corte comercial, regresamos con mucho más de autos y más, el primer concepto automotriz de la radio en el país, y ahora en la televisión, en MBS Televisión, de lunes a viernes de 10.30 a 11 de la noche, lunes a viernes de 10.30 a 11 de la noche, todos los días a través de todas las plataformas de MBS Televisión. Volvemos. Bueno amigos, ya estamos de regreso, gracias que nos acompañan a través de MBS Televisión, recuerden nuestras redes sociales, arroba soycocheramón, arroba autos y más, y arroba sopita de Lima, síganos, déjenos sus comentarios, qué les está pareciendo este programa, y sobre todo qué opinan de los autos, y si tienen duda de qué coche comprar, ahí estamos 24-7 para responderles, cuál es la mejor opción, cuál sí vale la pena, cuál vale menos la pena, hoy realmente no hay coches que no valgan la pena, pero esta noche hablaremos de uno muy especial, porque la marca Abarth, que es una, pues es como hagan de cuenta, AMG o M, AMG de Mercedes o M de Benalú, para Fiat es esto, los vehículos más deportivos, y Estefi Trujillo estuvo probando este Fiat Abarth, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo te fue? Muy bien, fíjate que lo que te platicaba, este, pues, fuera del aire, tengo, me está dejando un muy buen sabor de boca, este vehículo, evidentemente esta versión, ¿no? Tomando como referencia, las versiones convencionales, por decirlo de alguna manera, de este Fiat Abarth, que claramente no es nuevo, lo que están trayendo como novedad, ya lo dijiste, es una versión deportiva, ¿no? una versión deportiva, que creo que sí se acerca mucho a esa sensación, a ese buen sabor que te dejaba de adrenalina, el Fiat 500 Abarth, que fue, si no me equivoco, el único modelo en tener este apellido hace algunos años en nuestro país, se dejó de fabricar, por ahí alguien me preguntaba así, de, ay, y el 500 Abarth, ¿cuánto cuesta? Y yo, este hermano ya no se vende y ya no se fabrica. Ya no se fabrica. A ver, vamos a dar contexto, Fiat Pulse, es una versión que tiene su versión normal, que es una mini SUV, ¿no? Sí, es una SUV del segmento B. Ok. Para que sea una idea, compite con, creo que en ese segmento ya hay como 30 y tantos competidores, no, bueno, llámese Kia Seltos, y todos, ¿no? Y ahora como tope de gama encontramos esta versión Abarth, que es sumamente divertida, de verdad que sí tuvo un upgrade bastante notorio, no solo a nivel diseño, por ahí ya estarán viendo en pantallas, que destaca por supuesto estas tonalidades en color rojo, que contrastan con el color de la carrocería, a mí me tocó un color negro, que obviamente negro con rojo, pues llama muchísimo la atención, el nombre de Abarth en grande en la parte trasera, el tema del escorpión por todos lados, lo voy a contar, porque los voy a contar a ver cuántos son, porque regularmente pues sabemos, ¿no? El escorpión volante, la parte frontal del vehículo, los rines, no, pero esta vez o este modelo tiene el famoso escorpión, yo creo que hasta donde no te imaginas. Oye, ¿sabes cuál es el eslogan de Abarth? Es, siente el veneno. De verdad, así está, yo creo, no estoy vacilando, no, 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 así se llama, siente el veneno. Es que sí, con este aumento de potencia, definitivamente lo sientes, también sientes una dirección mucho más rígida, la suspensión también se siente un poco como más afilada, por decirlo de alguna manera. Oye, ¿suena? Sí, sí suena. Yo he sonado así cuando algo me cae mal en el estómago, sí sueno como Abarth. Así me suena el estómago. Bueno, pues, ¿para qué les digo que no? ¿no? Así suena tú. No, yo sueno como Abarth. Tú suena el... No. Se siente horrible eso. Hablemos de Abarth, por favor. Hablemos de Abarth, ¿no? La motorización es exactamente la misma, es el motor 1.3 litros Firefly, que pasa de 97 caballos, como ya lo dijimos, a 173. Son 198 libras-pie de torque y una transmisión automática de seis cambios. En el tema de la tecnología, pues, no tenemos cambios. Tiene igual un cuadro de instrumentos digital, una pantalla central, con toda la conexión que me digas, entrada USB, entrada tipo C, mantiene la botonera, que gracias también, no le quitan como esa de... esa esencia o esa facilidad que te da, ¿no? Esta parte, pero... Muy bien, pues, ahí está. Hay una pequeña plaquita en el interior, que también tiene el escorpión. También tiene el escorpión. Bueno, vamos a una pausa comercial. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaautosimás, arrobasoicocharamón, arroba sopitadelima, y escribirnos, danos tus comentarios, qué te parece este bonito programa en la televisión, de dónde nos ves, haznos el favor de comunicarte con nosotros. Música moderna, música de hoy, música que va a pegar, señoras y señores. Ay, esa sí pegó, ¿eh? Pero no es nueva, o sea, ya tiene, ya para mí es vieja, ya tiene un año. Pero acuérdense que yo soy actual, estoy al chilo, ahí chido. Eso sí. No, chido. No sé por qué saqué al chilo. Oigan, estamos en la página de mbsnoticias.com, también, ahí en nuestra cámara web, www.mbsnoticias.com, mbsnoticias.com, ahí también nos pueden ustedes escuchar el programa y verlo por las televisiones. Gracias a mi querido Rolo, Rolo, mi querido Rolito, que nos está escuchando. Gracias, mi querido Rolando, hice felicidades por el regreso a la televisión. Mi Rolo era nuestro productor allá en las televisiones, gran amigo, gran amigo, entrañable. Te mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño. Oye, que a ti, mientras estuviste en un evento también de Mitsubishi, y presentaron un coche que no presentaron, que tiene un nombre, que no tiene nombre, que se va a vender, pero no se sabe cuándo se va a vender, que tendrá un precio, pero aún no tiene precio. Entonces. Es correcto, es correcto. Fue un sneak peek, un primer vistazo a estos dos vehículos que tú en la semana platicabas acerca de la nueva L200. Yo les platico acerca de esta nueva SUV compacta de Mitsubishi Motors, que va a estar compitiendo en el segmento B de SUVs, y que la verdad me llamó mucho la atención el diseño. Es una imagen totalmente diferente para mí de Mitsubishi. Creo que eso es lo que más me llamó la atención. Ustedes lo pueden ver ahora en pantalla. Y creo que podrán ver que ya se ve mucho más fresca el diseño. El estilo que tiene me gustó muchísimo. Tiene detalles de panal de abeja, que se ve robusta, se ve moderna, funcional, es lo que nos comentaba en la presentación. Tiene rines de 18 pulgadas, y la altura al piso está bastante bien, 222 milímetros. Bueno, va a haber dos versiones disponibles. Como bien lo mencionaba José Ra, todavía no tiene nombre. Como le estaban llamando en el evento, nos decían que es RV, pero ese es un código, digamos, entre marca. Pero no tiene nombre todavía este SUV compacto, que ya vamos a estar viendo más información, precios y todo en septiembre, que incluso ya habrá la prueba de manejo. Pero creo que viene... O sea, en septiembre, estamos en febrero, estamos en marzo, ¿cuándo estamos? Marzo, marzo, ya, marzo. Pero en cuanto a motorización, tiene un motor 1.5 litros de cuatro cilindros, transmisión CVT, también tiene frenos delanteros, traseros de disco, dirección electrónica, y tiene un radio de giro de 5.2 metros. El interior está bastante bien, muy bien equipada, la calidad me gustó bastante, va a tener... La pantalla es bastante grande, 12.3 pulgadas, viene el equipamiento y viene el espacio en la parte trasera, me subí bastante bien, para tres personas en la parte trasera. Pero falta una vida para eso, falta una vida hasta septiembre. Pero para que vayan viendo, Para ir calentando motores. Para ir calentando motores, fue una primicia de la marca. Y bueno, en la semana que platicabas de L200, un producto 100% recomendado para el trabajo, que ahí sí, mis respetos a Mitsubishi, la calidad mejoró muchísimo, el diseño también, nuevo diseño en el interior, en el exterior, hicimos una prueba de manejo 4x4, probando los distintos modos de manejo, se puso a prueba, y en serio, y muy, muy bien, creo que sobre todo también mejoraron ciertos detalles, que pusieron atención al cliente, por ejemplo, en el tema de las manijas, los soportes, para tema de trabajo, es muy importante que tengan un agarre excelente, si tienes guantes, incluso pues el volante y demás, y también para acceder al vehículo, y para cargar el vehículo, también hubo muchas mejoras, creo que ahí lo hicieron muy bien, hay varias versiones de este producto, precios también ya escucharon, todavía no los conocemos, hasta mayo, para abril o para mayo, dicen los de Mitsubishi. Así es, y habrá otra prueba de manejo, que eso va a estar bueno, ya les contaremos más detalles, los llevarán a un destino, para poner a prueba el 4x4. Paradisiaco. Muy bien. Sí. Oye, ¿qué más tenemos a prueba? La próxima semana, no sé qué tanto vayamos a tener a prueba. Bueno, tú dices el Kia. EV6. Ay, ¿qué tal sea? No, no te lo voy a prestar. No, el lunes lo catafixiamos, comadre. No, no sé cómo está, no lo he manejado. ¿Cómo? No, pues llegó ayer, y todavía tengo el Abarth, entonces, por eso te digo que no te lo voy a prestar, porque lo voy a empezar a usar el lunes. No, manéjalo este fin de semana, porque el lunes lo cambiamos, para que yo lo... ¿Cómo? Sí, manéjalo hoy y mañana, es hoy y domingo. Paso por él. Ok. Paso por él temprano, ahora que me digas. A ver, es que también, el tener un vehículo eléctrico de Kia, dices, wow, ¿no? Y los que vienen eléctricos también son Hyundai. IONIQ, sí. IONIQ. Vamos a estar en España, en Barcelona, este mes, vamos a estar probando este... ¿Este mes? La semana que viene, Manocro. No, no, la semana que viene vamos a estar en Brasil. 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 Vamos a grabar contenidos especiales desde la Fórmula E de Sao Paulo, en Brasil, estaremos con Nissan allá en Sao Paulo, que recuerden ustedes que estuvimos aquí en la Fórmula E, que éramos la mamá de la quinceañera, allá no, allá estamos un invitado a la fiesta de la Fórmula E. ¿Cómo dijo el japonés? Yamamoto. Yamamoto, señoras y señores, autos y más, Yamamoto, por el día de hoy. Mi nombre es José Ramón Zavala, muchísimas gracias, lo espero aquí también en la televisión, de lunes a viernes de 10, 30, 11 de la noche, por MBC TV. Adiós.